Estamos en San José de los Molinos, donde en breve se estará inaugurando esta importante obra, La Boca Toma, con una inversión de más de 32 millones de nuevos soles a cargo de la empresa Contrafica Generales IBC. Obra que va a beneficiar a los agricultores de nuestro país. Pero aquí se entiende, ya venga, ya venga, ya venga. También está. Por la vicepresidente, ingeniero Arturo Ramos Chávez. Para la madrina de la obra, la doctora Isabel Maldonado de LIC. Para la gerente del Itaco, Luis Falcone. Tenemos que saludar también al presidente de la Junta de Río de la Chirana, el señor Pedro Hernández Mendoza. Presente también en la celebración se encuentra nuestro consejero regional Félix Medina Uribe Nuestro consejero por chinchas, José María Echadís Claros El alcalde de la Timiña, Carlos Reyes Roca, que nos acompaña también El gerente general de Matica, Roberto Rosaneu, bienvenido El representante de la empresa IEC Contralistas Generales, el gerero Juan Pineda Morán Con la bienvenida a los miembros del PEPAC, asciende a los 33 millones de soles El proyecto ubicado en la provincia de Ica va a beneficiar a los distritos de San José de los Molinos Los Ajijes, Parcona, La Timiña, Pueblo Nuevo, Tate, Pachacute, Santiago y Ocucá A continuación vamos a invitar para que nos brinde una explicación acerca del proyecto Al ingeniero Juan Pineda Morán, representante de la empresa constructora IEC Contralistas Generales Fuerte las palmas por favor Primeramente, señor presidente De distintas autoridades Acá presentes Señores agricultores Ciudadanía de Ica Población de Ica Señores miembros de la prensa Primeramente A nombre de la empresa constructora IEC Contralistas Generales Quiero hacerles llegar el saludo de nuestro gerente general, el ingeniero Italo Valle Pachas Quien desde Ahorita no ha podido estar presente por motivos de salud Pero Siempre como El queño que es Está A la expectativa de todo lo que Puede estar pasando en este momento En esta importante obra para nuestra región Uno de los aspectos que Quiero hacerles conocer A todos ustedes Es que esta es una obra Anhelada por muchos años Muchísimos años Que Ica ha debido Tener Infraestructura moderna Por la misma Producción que tiene en sus valles Esto A Dios gracias Ahora ya es una realidad Una realidad Que Costó de una decisión Muy importante De la actual gestión del gobierno regional Para poder ejecutar esta importante obra Obra que va a beneficiar Fundamentalmente A pequeños Y medianos agricultores El canal achilana Tiene un área de influencia De aproximadamente el 50% del valle Si el valle Tiene 33 mil hectáreas El canal achilana abastece A más de 15 mil hectáreas Y eso Es La gran importancia Que reviste En esta nueva infraestructura Porque ahora vamos a poderle brindar Agua En mayor Este Calidad Porque ya no van a tener problemas De sedimentos De materiales gruesos O de piedras Que anteriormente Formataban Y le quitaban capacidad Al cauce Vamos Hemos podido hacer el encauzamiento Del río A lo largo de 2 kilómetros Con un enrocado de protección De lo cual nos han tenido que Trasladar 50 mil Metros cúbicos De roca De la cantera A la yesera Distante A unos 4 kilómetros De la zona Todo ese Esfuerzo También no podía ser Posible Si es que también No se contaba Con el personal obrero Con la logística De la empresa Que ha sido muy importante Nosotros empezamos En noviembre del 2013 Y en diciembre del 2014 Estamos concluyendo Este encargo Que nos dieron Además De De todo El esfuerzo Que se ha hecho Ha significado El poder Trabajar Pues Jornadas Largas Día Noche Con agua Sin agua Y eso Gracias al esfuerzo De Como le dije Personal obrero Logística De la empresa Proveedores Todo Y ahora Estamos Dándoles a ustedes Este gran producto 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 Que también Espero que se le dé Todo el El buen uso El mantenimiento Adecuado Se está En el momento De la recepción De la obra De manera formal O oficial Vamos a Entregar Los manuales De operación Para que Y capacitar Y capacitar Al personal Que se va a hacer Cargo Del funcionamiento De seguridad Cámara de seguridad Que han estado Se podía monitorear La ejecución De la obra Ya sea Desde ICA Desde Lima El gerente general Desde Lima Podía él Saber Qué cosas Estábamos Ejecutando Y esto De aquí Como un Gran aporte Hacia La junta De usuarios Todo ese Equipo De seguridad Va a ser Entregado A la Junta De usuarios Para que eso Ayude O contribuya Al mejor Control Al mejor Funcionamiento De toda esta Gran infraestructura Vuelvo a A repetirles Ya antes Lo dijo el presentador Un costo De 33 millones De soles Que Se ha ejecutado Y yo considero Que Bien hecho Una buena inversión Yo sé que Muchos de los agricultores Que están aquí Presentes Se sorprenden De la magnitud De la obra Pero Yo considero Como Iqueño Como profesional Que este es el tipo De infraestructuras Que Ica merece Quiero darles Nuevamente Señor presidente Mi agradecimiento Por su presencia Acá A nombre De la empresa IBC Descargada De la ejecución De la obra Hemos Hemos Hecho El máximo De los esfuerzos Y nosotros Estamos Cumpliendo Con esa responsabilidad Que ustedes Nos han encargado Empresada A la cual También Yo doy mi agradecimiento Muy agradecido Muy agradecido Fuerte las palmas Para el Señor Juan Irina Moral Representante Hemos Yo doy mi agradecimiento